Hola, buenas tardes a todos. Ante todo, en primer lugar, dar las gracias al Padre Álvaro por haberme invitado aquí a dar mi testimonio. Y muchas gracias a tantas caras conocidas que veo aquí hoy. Muchas caras conocidas de vernos por Međugorje, también por Emaús. Así que al final nos hemos convertido todos como una familia. Así que muchísimas gracias de verdad a todos los que habéis venido a acompañarme hoy. Siempre me orgullce muchísimo ver cómo la familia va creciendo. Y al final el vínculo de Međugorje y el vínculo de Emaús. Al final, hola Rosana, al final el vínculo de Međugorje y el vínculo de Emaús es muy grande. Perdóname, pero he cometido el error de comer callos. Y tengo los labios pegados. Así que si me vais a beber agua es porque de verdad me tenía que haber comido una ensalada, pero he comido callos. Bueno, me voy a presentar, voy a empezar por el principio. Me llamo Emilio Ferrando, tengo 53 años y vengo de Valencia. Vengo de una familia numerosa, sobre todo por parte paterna, por parte de mi padre. Mis abuelos tuvieron nueve hijos. Una familia muy tradicional, muy católica, muy salesiana, muy de María Auxiliadora, de San Juan Bosco, de Santo Domingo Sabio. Y, bueno, mis abuelos tuvieron nueve hijos. Somos muchísimos primos, 62 primos hermanos. Yo vengo de una familia, somos ocho hermanos. Una familia, como digo, también tradicional, católica. Pero siempre hay que decir la verdad, ¿no? Yo no tengo muchos recuerdos de lo que es mi infancia, no tengo muchos recuerdos de lo que es rezar en casa. Sí, el hecho de ir a misa los domingos. Pero no tengo muchos recuerdos de lo que era rezar el rosario. O quizás ha pasado ya demasiado tiempo y he perdido esos recuerdos, ¿no? Pero no tengo los recuerdos de rezar mucho en casa, el rosario y todas esas cosas, ¿no? Sí, una familia tradicional típica de la España, de los años 60, donde, bueno, se cumplían con los sacramentos, se cumplían con las fiestas litúrgicas. Pero poco más, la verdad. Bueno, como digo, soy el quinto hermano de ocho. Tengo cinco hermanas y dos hermanos. Somos cinco hermanas y tres hermanos, somos ocho. La verdad que tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia, ¿no? Una casa grande siempre, con mucho jaleo, mucho barullo. Pero, bueno, yo creo que siempre lo digo, ¿no? Me gusta decir que el hecho de ser una familia numerosa al final te hace ser muy generoso. Porque sí o sí tienes que compartir todo, ¿no? Compartir comida, compartir zapatos, compartir libros, compartir todo, ¿no? Y creo que al final te hace ser una persona generosa. Hola, Irene. Bueno, mi infancia transcurre, bueno, tengo recuerdos. Recuerdos muy bonitos de mi infancia. Como digo, también tengo recuerdos de lo que es las fiestas de Navidad, ¿no? De unirnos todos en casa de mi abuelo. Imaginaos, a veces teníamos escenas familiares, comidas familiares de más de 100 personas. Y la verdad que sí. Recuerdos muy bonitos de mi infancia. Pero, bueno, en mi vida hay un cambio grande, que es cuando tengo a la edad de 13 años, mi padre fallece en un accidente de tráfico, ¿no? Un 28 de diciembre, mi padre fallece en un accidente de tráfico. Se me ha pasado a decir que, bueno, yo con 11 y 12 años, bueno, estuve conviviendo en un monasterio de franciscanos, ¿no? Mi padre estaba construyendo una casa a las afueras de Valencia. Y este monasterio franciscano se llama Santo Espíritu del Monte. Monasterio precioso, la verdad, de más de 500 años. Pues tenía una especie de hospedería donde acogían a familias católicas y podías pasar el verano con ellos. Y la verdad que yo ese verano lo recuerdo con muchísimo cariño, porque a mí me encantaba estar con los franciscanos. Me recuerdo sobre todo a Fray Vicente, un franciscano que me hice muy amigo de él. Un franciscano que tenía, bueno, muchísimos dones con la naturaleza, ¿no? Muy franciscano. A mí me encanta la naturaleza también, los animales. Y tuve muchísimo contacto con Fray Vicente. Y recuerdo que él me contaba muchísimas historias de San Francisco de Asís, de Santa Clara, de San Antonio, de Padua, de San Pascua Bailón, de Fray Escoba, ¿no? A mí me encantaba. Y en un momento dado de mi vida, pues yo pensé que tenía la vocación de ser franciscano, ¿no? Tengo que confesar que hace dos años en Medjugorje cumplí mi sueño de ponerme el hábito franciscano. Creo que algunos de vosotros habéis visto esa foto. Porque, bueno, fue una anécdota curiosa, pero estaba en un restaurante de Medjugorje y de repente apareció un franciscano italiano, un sacerdote franciscano italiano que conozco. Y le dije, padre, la ilusión de mi vida sería ponerme un hábito franciscano. Y yo no pensé que él iba a hacer lo que hizo. Se quitó el hábito, se quedó en calzones, en camiseta y me dijo, yo, pero padre, ¿pero qué hace? No, por favor, no pasa nada, estamos en familia. Hazte las fotos que quieras. Y me pude hacer fotografía vestido de franciscano, ¿no? Bueno, es cierto que a mí, yo me enamoré de la obra de San Francisco de Asís, ¿no? Creo que tengo un espíritu un poco franciscano. Hace, en septiembre, he cumplido mi sueño, organizé una peregrinación a Italia y la verdad que fue una peregrinación preciosa y por fin cumplí mi sueño de ir a Asís. Y la verdad que para mí fue una experiencia maravillosa, ¿no? Estar en la ciudad de Asís y, bueno, me trajo tantísimos recuerdos de mi infancia, ¿no? Que conviví y viví con los franciscanos. Pero, bueno, como he dicho, en 28 de diciembre de 1978 mi padre tiene un accidente de tráfico y fallece. Mi madre se queda viuda con 42 años y con ocho hijos. Mi madre cambia de vida absolutamente de la noche a la mañana. Tiene que pasar de ser ama de casa a dirigir una empresa de más de 70 trabajadores. Yo lo siento así. Yo siempre a mi madre le pido perdón. En algún momento y antes de entrar aquí he invocado al Espíritu Santo. Sobre todo he dicho que no quiero decir nada que pueda herir a nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que yo sentí un vacío grande no solo por haber perdido a mi padre, sino creo que también en parte también perdí a mi madre, ¿no? Mi madre estuvo ausente durante algún tiempo. En aquella época era normal. Las mujeres no tenían la ayuda que tienen ahora. Mi madre sufrió un shock emocional, ¿no? Al quedarse viuda con 42 hijos. Con 42 años, perdón, y ocho hijos. Pero sí que es verdad... Sí, lo de 42 hijos. Lo borramos. Pero sí que es verdad que yo tengo esa sensación, ¿no? Que el día que fallece mi padre también, en parte, me quedo un poco huérfano de madre también. Yo es algo que no me di cuenta en el momento, ¿no? Pero de los cuatro años y medio que llevo en Medjugorje, yo he tenido muchísimo tiempo de hablar con sacerdotes. Ellos me han visto, me han hecho entender que yo tuve un bloqueo emocional. Para mí, la muerte de mi padre fue un choque muy emocional, muy fuerte. Y, bueno, tenéis que entender que una muerte en un accidente de tráfico, dejas de ver a una persona en cuestión de segundos, ¿no? Nosotros mismos, cuando tienes una enfermedad, te da tiempo a despedirte, un accidente de tráfico es algo muy impactante, ¿no? Y es verdad que te cambia la vida en cuestión de segundos. Yo he sido consciente después, con el tiempo, que a mí, el accidente de mi padre, la muerte de mi padre, a mí lo que me hizo fue rebelarme absolutamente contra Dios, contra todo lo que significara Dios. Y con el tiempo también, lo que hizo fue alejarme mucho de mi familia, ¿no? ¿Por qué digo rebelarme contra Dios? Pues porque yo no supone la muerte de mi padre. Y es algo que me duele decirlo, ¿no? Pero tengo que decir la verdad. Yo no solamente renegué de Dios, sino que también renegué de mi padre. Yo lo olvidé. Yo no tengo, desgraciadamente, yo no tengo recuerdos de mi padre, porque debe ser algo que la mente trabaja de esa manera, y cuando algo te produce verdaderamente dolor, la mente es capaz de anularlo, ¿no? Yo tengo recuerdos de mi infancia, pero tengo muy, muy pocos, muy pocos recuerdos, muy leves recuerdos de mi padre, ¿no? Y a mí un sacerdote, en Medjugorje, me dijo que la mente humana es así, me dijo, reza para que el Espíritu Santo te devuelva esos recuerdos algún día, pero puede que no, ¿no? Sí que es verdad que es algo, una herida que tengo ahí, que sigo trabajando en ello, pero, bueno, creo que al final es una cosa que, bueno, que solo Dios me puede conceder el don de poder recuperar esos recuerdos de mi padre, ¿no? Me resulta un poco extraño que tengo recuerdos de cuando tenía cuatro o cinco años, pero no tengo recuerdos de mi padre, ¿no? Cuando mi padre falleció, yo tenía trece años, como he dicho. Bueno, yo al rebelarme contra Dios, también me empiezo a rebelar al mismo tiempo contra mi propia familia, ¿no? Tengo que decir que, por sorpresa, mi hermana, la pequeña, está aquí, ha venido esta tarde desde Valencia a escucharme con su marido y con sus dos hijos. Luego os contaré porque ellos fueron los culpables, entre comillas, en lo de culpables, de mi conversión o de mi camino de conversión. Pero, bueno, sí que es verdad que yo empecé con trece años y con catorce años, sobre todo, yo empecé a tener una doble vida. Y me explico. Yo tenía lo que era el grupo de amistades del colegio, con los cuales frecuentaban la iglesia y siempre estudiaba en colegios católicos, primero los salesianos, después en el C.O. San Pablo. Pero sí que es verdad que yo, a partir de determinado momento, yo, sobre todo, a partir de los catorce, quince años, empecé a tener una doble vida, en el sentido de que yo tenía mis grupos del colegio, mis grupos con los que me reunía los fines de semana, pero después yo tenía otro tipo de amistades, ¿no? Otro tipo de amistades que no tenían nada que ver ni con la iglesia católica, ni con nada que se pareciera a Dios. Y yo voy dejando de lado a mis amistades, mis amistades que son las que realmente me hubieran aportado mucho en mi vida, y, sin embargo, me empiezo a juntar con gente, con amistades, que lo único que me traerían al final serían consecuencias muy negativas en mi vida, ¿no? Y cuando hablo de esto, hablo que yo empiezo a coquetear con las drogas ya con catorce, quince años, empiezo a fumar porros, marihuana, y, bueno, lógicamente, empiezo a tener abstinencia en el... Bueno, empiezo a faltar en el colegio, empiezo a ir muy mal en los estudios, lógicamente... Bueno, pues... El otro día lo estaba hablando, no sé si dijo el padre ayer, lo estaba hablando, ¿no? A mí me resulta un poco increíble, ¿no? Que estoy hablando desde hace cuarenta años. Hoy en día tenemos muchísima información sobre lo que son las drogas y todo, ¿no? Que a mí me resulta increíble como, en un colegio como el C.O. San Pablo, hace cuarenta años, a la hora del recreo, en vez de comerte el bocadillo, fumaras porros, ¿no? Y es increíble, pero es la realidad. Era así. A la hora del bocadillo yo tenía una compañera que fumaba porros. Y entonces yo empecé a fumar porros con ella. Imaginaos empezar en clase a las nueve de la mañana, el recreo a las diez y media, ya fumarte dos porros, pues imaginaos luego cómo volvías a clase, ¿no? Colocado. Y, bueno, yo empecé sobre todo con dieciséis y diecisiete años porque yo tuve un problema, entre comillas, y es que yo con dieciséis y diecisiete años parecía que tenía más edad, ¿no? Entonces empecé a tener amistades que tenían entre tres y cuatro años más que yo, amistades que frecuentaban discotecas, que bebían y que tomaban drogas. Y eso, bueno, me empezó a, sobre todo lo que os digo, me empezó a llevar una doble vida, absolutamente, pero doble vida, ¿no? Yo tenía a mis amigos del colegio, mis amigos que frecuentaban los sacramentos, la iglesia, pero luego por la noche yo tenía a mis amigos que era todo lo contrario, ¿no? Perdonad, ¿eh? El otro día estuve en una casa, en La Moraleja, me invitó a un grupo de oración y me encantó porque había bastantes niños, ¿no? Y yo a los niños les dije, porque me gusta que los niños sean conscientes, ¿no? Yo les dije, el mayor error que yo cometí en mi vida fue irme de casa tan joven, ¿no? Yo me fui de casa muy joven, siendo el quinto hermano, fue el primero que se fue de casa y es verdad que yo cometí un error enorme, primero porque me arrepiento muchísimo, porque me perdí muchísimas cosas de mi familia, de mis hermanos, pero también es verdad que irme de casa tan joven me hizo ya perderme absolutamente lo que es, pues, en los excesos, ¿no? Los excesos tanto de las drogas, el alcohol, el sexo, bueno, en fin, todo excesos, ¿no? Sinceramente a mí irme de casa tan joven me arruinó la vida. Me arruinó la vida porque ya no tenía ningún referente, ¿no? Había perdido el referente de mi padre, había perdido el referente de mi madre, de mi familia, de mis hermanos, había perdido absolutamente el referente de Dios y, para colmo, me empiezo a mover en un mundo de izquierdas, en un mundo donde parecía que todo era válido, donde era todo válido a nivel de sexo, donde era todo válido a nivel de drogas, de alcohol y yo ahí es cuando, bueno, empiezo a batallar contra la iglesia, ¿no? Yo me convierto en una marioneta, se lo comentaba ya el padre, ¿no? Yo, si me arrepiento de algo, es de haberme dejado manipular de esa manera, ¿no? Yo me arrepiento tantísimo de haber estado en manifestaciones pro-aborto, manifestaciones a favor de la ley del divorcio, en fin, manifestaciones que siempre, siempre iban enfocadas siempre hacia contra la iglesia, ¿no? Y desgraciadamente me vi metido en ese mundo donde yo al final me convertí en un guerrero en beligerante contra la iglesia católica, ¿no? Me gustaba incluso que supieran que yo era anti-Dios, anti-iglesia, anti-clero, anti... Bueno, todo, todo lo que significara contra la iglesia. Ahí estaba Emilio con una marioneta metido en primera línea, sitio de hemeroteca, seguro que hay fotografías del país y de muchos sitios donde Emilio está en primera fila ahí con Rosa Díez, con no sé quién, con no sé cuántos, todos los políticos de izquierda, pues ahí estaba Emilio siempre, en primera línea muchas veces, haciendo el payaso, la verdad. Os lo digo porque, se lo comentaba ya el padre, ¿no? Yo jamás, jamás he defendido el aborto, jamás. Vengo de una familia numerosa, tengo 15 sobrinos, me encantan los niños, pero bueno, son estupideces que haces en la adolescencia, en la juventud, ¿no? Que luego te arrepientes de ellas y gracias a Dios yo me he arrepentido de ello, ¿no? Pero sí que es verdad, se lo comentaba el otro día a los chicos, ¿no? El hecho de irme de casa y luego también el hecho de meterme en movimientos de izquierdas, lo que me hicieron fue perder absolutamente el norte y sobre todo sentirme manipulado absolutamente. Porque al final te hacen creer que todo es válido, ¿no? Todo es válido. A mí me hacían creer que la iglesia era una institución caduca, una institución machista, solamente dirigidas por hombres, a su propio beneficio. Y bueno, al final parece como que te lo crees, ¿no? Como que te lo crees. Desgraciadamente, desgraciadamente, bueno, eso me trajo consecuencias muy negativas, ¿no? Yo con 22 años me voy a vivir a Estados Unidos. Después de irme de casa estoy viviendo solo, compartiendo piso en Valencia y luego me voy a vivir a Estados Unidos y ahí realmente en Estados Unidos empieza mi declive absoluto, ¿no? Porque, bueno, en principio, en aquella época no había teléfonos móviles, no había teléfonos móviles, no había... Bueno, el contacto era mucho más difícil hace tantos años que ahora, ¿no? Pero yo, en principio, y creo que mi hermana y mi cuñado probablemente se estén enterando en este momento, pero en principio yo, mi familia siempre me situó en el estado de Virginia, en una ciudad, en un pueblo pequeño, pero no, yo en Estados Unidos viví en diferentes sitios, viví en diferentes sitios, y sobre todo pasé muchas noches de locura y de excesos en la ciudad de Nueva York, ¿no? Yo siempre digo que Nueva York es una ciudad maravillosa, pero para mí se convirtió en Sodoma y Gomorra, donde ahí experimenté todo tipo de cosas, experimenté con todo tipo de drogas, y realmente, pues eso fue bastante, bastante revulsivo en mi vida, ¿no? Después de mi experiencia en Estados Unidos, caigo en Madrid. Ayer se lo comentaba, quiero que a Marta y a Bárbara, se lo comentaba, ¿no? Yo tengo una relación preciosa con Madrid, he vivido 24 años en Madrid, pero sí que es verdad que ahora, cada vez que vengo, me trae también muchos recuerdos negativos de mi época de desfase, de locura, de drogas, de after hours, de noches sin control, y, bueno, sigo amando Madrid, por supuesto, es una ciudad que me ha cogido con los brazos abiertos durante 24 años, pero también es verdad que es una ciudad que a mí me trajo muchos problemas en mi vida, ¿no? Yo, no es que me haya movido siempre en la oscuridad, ¿no? Que es verdad que viví durante más de 35 años en la oscuridad y en el pecado, pero también fue una persona que tuvo su éxito, ¿no?, a nivel profesional. Yo trabajé en una multinacional americana durante casi 14 años y, bueno, quizás el hecho también de tener éxito, tener dinero, tener todo, una buena posición, ¿no? también quizás eso me llevó un poco a a vivir la vida demasiado ligeramente, ¿no? Ya a no valorar las cosas. Al final todo es en mi vida todo se convirtió un poco en materialismo. Bueno, un poco no, bastante en materialismo. Yo me volví un consumista total. Yo lo quería todo de marca, todo caro. al final gastaba muchísimo dinero en cosas superficiales, pero al final todo, al final, después de tanto tiempo, ¿no?, y sobre todo ahora en mi camino de conversión, al final siempre me doy cuenta que a mí lo que realmente me faltaba era Dios, ¿no? Yo había sacado a Dios de mi vida, con lo cual no tenía nada a lo que sujetarme, ¿no? El otro día estaba hablando con una persona y yo le decía qué suerte tenemos la gente que tenemos fe, ¿no? Que tenemos fe porque parece como que los sufrimientos, las enfermedades, todo se lleva mejor, ¿no? Y es verdad. Yo con el tiempo me he dado cuenta que es absolutamente cierto. Bueno, yo me paso muchísimos años, muchísimos años engañando porque al final cuando tienes un problema de adicción y sobre todo un problema de doble vida como llevaba yo, al final lo que haces es engañar a todo el mundo, ¿no? Y yo parece que era demasiado estúpidamente inteligente que engañaba a todo el mundo, incluso la multinacional americana en la que trabajé nadie se dio cuenta de mi problema, ¿no? De mi problema de adicción a la cocaína. Pero, obviamente, las cosas se empiezan a complicar, se empiezan a deteriorar y, pues, llega un momento en que, bueno, las cosas empiezan a caerse, ¿no? A desmoronarse una detrás de otra. Yo, desgraciadamente, con mi familia ya tenía poco contacto, con algunos de ellos prácticamente inexistente. Pero, sí que es verdad que, bueno, yo otro error que cometí en mi vida es cuando algunos de mis hermanos detectaron que yo tenía algún problema de adicción y yo lo negué. Creo que eso fue un mayor error porque creo que cuando una persona te ofrece ayuda tienes que aceptarla, ¿no? Es de soberbia el decir que no, ¿no? Y, bueno, yo por haber sido soberbio y arrogante y no aceptar esa ayuda la vida se me complicó de una manera, pues, tremenda, ¿no? Al final, bueno, yo dejo de trabajar en la multinacional, empiezo a una empresa, después a otra, empiezo a dar saltos de un sitio para otro. Al final, monto dos negocios, uno en Madrid y otro en Valencia. Los negocios empiezan a caerse no solamente porque empezó la crisis fuerte en España, sino que, obviamente, también mi dependencia a la cocaína me hacía gastar demasiado dinero, dinero en lo que no debía haber gastado. Y, pues, bueno, llega un momento en finales de 2013 que toda mi vida se empieza a desmoronar, ¿no? Se empieza a desmoronar y, sobre todo, lo que más me duele es que yo pierdo todo contacto con mi familia. Llega un momento en que yo no quiero saber nada de mi familia. Yo estoy hablando con un sacerdote que me iba y me decía que quizás yo lo que estaba haciendo era que no quería que mi familia me viera en ese estado, ¿no? Que no quería que mi familia me viera a sufrir. Yo creo que no, yo creo que fue algo más egoísta. Creo que, en realidad, lo que estaba haciendo era huir del problema, de las circunstancias y, sobre todo, no querer aceptar que yo tenía un problema, ¿no? Pero, bueno, la realidad es que a principios de 2014, creo que fue en enero de 2014, yo estoy en una situación muy desesperada de mi vida. Empiezo a perderlo todo. Ya había perdido a mi familia o, por lo menos, yo pensaba que había perdido a mi familia, pero, en un momento dado, bueno, el banco se me echa encima. Llevaba seis meses sin pagar la hipoteca de mi casa y se empieza a complicar todo, ¿no? Yo, encima, mi problema con el consumo de la cocaína había aumentado. Ya no era un consumidor de fin de semana, sino que consumía, desde hacía tres o cuatro años, ya consumía cocaína diariamente. Con lo cual, bueno, se empezó a desmoronar todo, ¿no? Obviamente, era lo más lógico que todo se empezara a desmoronar. Y, bueno, en un momento dado, ya en febrero de 2014, me veo en una situación desesperada, me veo sin dinero, me veo con el banco encima, no puedo hacer frente a mis gastos, empiezo a quedarme, bueno, me cortan la luz en casa, me cortan el agua, me cortan el gas, empiezo a apuntear todo, a hacer trampas, a apuntear el contador de la luz, en fin. Quizá lo más lógico hubiera sido coger el teléfono y decir, tengo este problema, a alguno de mis hermanos, a mi madre, tengo este problema, ayudarme, echarme un cable, pero no, yo era soberbio, arrogante y nunca lo hice. Y, bueno, empiezan a todo, todo, todo a complicarse hasta el punto de que yo llegue a un momento que no encuentro sentido a mi vida, ¿no? No encuentro sentido a mi vida y, bueno, pues en un momento dado, el último dinero que me quedaba, porque creo que no hubiera tenido el valor de hacerlo o tener ese sentimiento si no hubiera sido bajo el efecto de la cocaína, pues con el último dinero que me quedaba, bueno, conseguí cocaína y en un momento dado pues intenté quitarme la vida, ¿no? Intenté suicidarme, yo vivía en un cuarto piso, intenté suicidarme tirándome por el balcón. Recuerdo que abrí las ventanas, los balcones de mi casa y cuando estaba a punto de echarme al vacío, perdonad los que me habéis escuchado el testimonio muchas veces, pero lo tengo que contar porque ocurría así, ¿no? Pero es cierto que en un momento dado yo tenía en ese momento una mascota, un perro, un bulldog francés, que no sé si lo sabéis, pero es una raza que no ladra nunca y en un momento dado el perro estaba roncando al fondo en la habitación y en un momento dado el perro se levantó como un loco, vino ladrando desde la habitación hasta donde yo estaba en el salón, se puso a ladrarme a mi lado, se puso a dos patas, me empezó a empujar y a ladrarme, ladrarme, ladrarme y al final yo ahí me derrumbé, me puse de rodillas, me puse a llorar, a abrazar a mi perro y por primera vez en muchos años entendí que Dios había utilizado a mi perro, a mi mascota para no hacer la locura que iba a hacer en ese momento y así fue, todavía me emociono cuando lo pienso, pero así fue, Dios utiliza cualquier cosa, cualquier instrumento y Dios utilizó a mi perro para que yo no hiciera eso, bueno, gracias a Dios y a mi perro no hice esa locura, ayer creo que se lo comentaba al padre, no me acuerdo, pero me duele tantísimo decir esto, pero yo en un momento dado yo estaba tan enfadado con Dios, con mi vida, con mi familia, con todo, que a mí en el momento antes de pensar tirarme por el balcón lo único que me preocupó fue mi perro, yo pensé, no pensé ni en mi madre, ni en mis hermanos, ni en mis sobrinos, solamente pensé en mi perro, yo pensé cuánto tiempo va a dar a la gente entrar en mi casa y poder sacar a mi perro, y me duelo decirlo, ¿no? pero así fue, así fue, fue lo que pasó por mi cabeza. Bueno, yo creo que mi hermana Mapi, que está ahí sentada al fondo, yo creo que ella fue mi ángel de la guarda, ella fue la que realmente, no sé por qué, la verdad que tampoco la he hablado nunca con ella, pero no sé lo que le hizo al día siguiente o a los dos días, bueno, no importa las fechas, ¿no? Pero, ella le hizo al día siguiente o a los dos días venir a mi casa, porque estaba preocupada, porque yo sé que me quiere, y quiso hablar conmigo, quiso hablar conmigo, pero yo no le permití subir a mi casa, primero porque me ha dado vergüenza como estaba mi casa, y también tengo que decir la verdad, porque todavía, encima de la barra de la cocina, me quedaban dos o tres rayas de cocaína y no le deje subir, entonces yo le dije, no, yo bajo, bajo a la calle a hablar contigo y, bueno, tuvimos una pelea, una pelea, una riña fuerte, discutimos y yo al final, con toda la crudeza del mundo y con toda la crudidad del mundo, le dije, no quiero saber nada de vosotros, para mí estáis todos muertos, y yo seguí con mi soberbia y con mi arrogancia, la dejé sola en la calle llorando y me fui, y ahí la dejé, y, y bueno, yo sé que ya lo pasó mal, obviamente, me imagino porque la conozco y es tan sensible, aunque ahora se ríe, que está ahí que la veo, pero, yo sé que, que ella me quiere muchísimo, lo sé, yo también a ella, y yo sé que lo pasó muy mal, ¿no? Cuando ella llegó a casa, ella, bueno, seguro que, como la conozco, seguro que se pasó todo el día llorando y, cuando llegó Juanma a casa por la noche, pues, obviamente, bueno, le contó lo que había sucedido y yo creo que ahí mi cuñado, mi cuñado es argentino, lo digo porque, te está duro, te está duro, yo creo que mi cuñado dijo, mira, yo estoy hasta el gorro de tu cuñado, de tu hermano, ¿no? Me está haciendo así con la cabeza, con lo cual, creo que no me equivoco, dijo, mira, yo ya no sé qué hacer con tu hermano, mira, no sé, pero ya estoy hasta el gorro, a ver si encontramos una solución, porque ya, como ya, ¿sabes? O sea, como con esta no es carmiente, ya pasamos de él, que le den, ¿sabes? ¿no? Creo que fue así, ¿no? Sí, dice que sí. Y bueno, no importa si fue un sueño, no importa si fue una imagen, en fin, yo sé que Juanma esa noche tuvo un sueño, y bueno, un sueño en que la Virgen le decía, coge a tu cuñado y llévatelo a Michuari. A ver, nosotros en nuestra familia, yo creo que había escuchado hablar de Michuari solamente una vez, una vez, y fue como en 2010, creo que fue en 2010, perdón, en 2000, sí, en 2010, creo que fue, cuando de repente un día, yo vivía en Madrid, pero voy a Valencia, y de repente mi hermana me dice, ah, qué bien he estado, ¿sabes que hemos estado en un pueblo que se llama Međugorje, en Bosnia-Herzegovina, donde desaparece la Virgen? Y yo le dije, hermana, se te ha ido la cabeza completamente. Claro, yo he llevado muchísimos años sin creer en Dios, muchísimos años alejado de la iglesia, cuando mi hermana, que es supernumeraria del Opus Dei, me viene y me dice que ha estado en un pueblo de Bosnia-Herzegovina, donde aparece la Virgen, realmente pensé, mi hermana se le ha ido la cabeza del todo. Pero, bueno, no recuerdo exactamente los detalles, perdonad, pero creo que también son lagunas que me ha producido la cocaína, pero, no recuerdo exactamente los detalles, pero lo que sí que sé, que al día siguiente, a los dos días, mi cuñado se presentó en mi casa, yo entonces a él sí que le dejé subir, y cuando entró me dijo, mira, tengo un puesto de trabajo para ofrecerte en mi empresa, pero te pongo una condición, y es que te vengas conmigo a Međugorje. Yo en ese momento, ni me acordaba que mi hermana me había pronunciado, una vez ese nombre tan extraño, ni me acordaba, pero, como mi cuñado es de origen croata, y yo le había escuchado una vez decir que su padre estaba tramitando, la nacionalidad, yo no sé por qué me imaginé que mi cuñado, como ya había sido tan bueno, que mi cuñado me estaba invitando a irme de vacaciones con él a Croacia, y, sí, a mí Međugorje, ese nombre me sonó, me sonó como a Croacia, pero a mí en ese momento, la verdad, ni me interesaba lo que era Međugorje, ni me importaba, y tampoco lo sabía, ni me importó, ¿no? Mi cuñado todavía a día de hoy sigue pensando cómo le dije que sí tan rápidamente, ¿no? Cuando le dije sí. Y obviamente tenéis que entender que yo en ese momento estaba en una situación muy complicada, yo necesitaba salir de mi entorno, salir de mis amistades, de mi dependencia, ¿no? Y obviamente le dije un sí, pero así, sí, vámonos. Pero de verdad, creo que pasaron cuatro días o cinco hasta que nos fuimos, creo que te puedo decir que ni me interesó, ni me produjo interés en averiguar qué era eso de Međugorje. Yo pensaba, sinceramente, que me iba a Croacia. Y bueno, y así, creo que mi cuñado se metió, se metió en internet y vio que había una peregrinación que salía a los pocos días desde España hacia Međugorje, ¿no? y me apuntó y nos fuimos, nos fuimos a Međugorje. Yo sin saber ni tener ni idea de lo que era Međugorje, ni me importaba en ese momento, la verdad. Pero bueno, la cuestión es que acabo subido, bueno, recuerdo que nos juntamos con algunos peregrinos, fuimos un grupo de 22, recuerdo que nos juntamos con algunos peregrinos en el aeropuerto de Madrid, en Barajas, y recuerdo que yo ahí empecé a ver cosas extrañas, ¿no? Porque de repente veía gente que llevaba esto colgado del cuello otra yo lo llevaba en la mano y yo decía ¡qué gente más rara, ¿no? Claro, yo no estaba acostumbrado a moverme con ese tipo de gente, ¿no? Yo decía ¡qué gente más rara! Y recuerdo que luego llegamos a, hicimos un vuelo Madrid-Mónich y cuando llegamos a Mónich recuerdo que estábamos en una sala de espera donde de repente yo veo en un monitor que pone Sarajevo y yo entonces aquí cuando creo que cuando le dije a mi cuñado ¿y por qué vamos a Sarajevo si nosotros vamos a Croacia? Y creo que ahí mi cuñado me dijo ¿y a ti quién te ha dicho que vamos a Croacia? Y yo me veo subido en un avión Mónich-Sarajevo y recuerdo cuando llegamos a Sarajevo nos recoge una persona y venga, venga, rápido porque creo que el vuelo llegó con un poco de retraso y creo venga, venga, vamos a subir subimos al autobús corriendo nos tenemos que ir que vamos tarde y lo primero que dice esta persona en el autobús es quien se piense que viene a hacer turismo a este país ya se puede bajar del autobús ahora mismo porque vamos a un pueblo que hay aquí en Bolsa en Ceguina donde desaparece la Virgen y yo ahí es cuando dije vamos a ver mi cuñado de Valencia a Madrid pegado a mi lado de Madrid a Muniz a mi lado en el avión de Muniz a Sarajevo a mi lado en el avión y ahora ¿dónde está mi cuñado? y mi cuñado obviamente estaba escondido al principio y cuando el guía dijo eso de quien se piense que viene a hacer turismo se puede bajar del autobús yo pensé en bajarme pero os digo que hice así y no tenía ni un céntimo en el bolsillo con lo cual dependía económicamente de él y obviamente tuve que continuar el viaje en ese autobús recuerdo que el guía nos hizo la explicación un poco de Sarajevo de tal de lo que era Međugorje no sé cuánto y luego recuerdo que una una chica que venía en la peregrinación agarró el micrófono y no lo soltó creo que en dos horas rezó todo lo que se puede rezar el tres misterios del rosario la divina misericordia el ángelus oración a Santa Brígida bueno no sé yo tengo yo tengo a lo mejor exagero pero tengo la noción de que esas dos horas en mi vida de viaje fue un horror para mí porque yo me había olvidado de rezar el Padre Nuestro os lo digo imaginaos yo 35 años prácticamente sin pisar una iglesia y me subo con un grupo de extraterrestres que para mí eran extraterrestres que no tenían nada que ver conmigo obviamente el único que no tenía nada que ver con el grupo era yo bueno menos dos que luego os contaré y sí que recuerdo que aquel viaje se me hizo interminable pero interminable yo decía esta mujer ¿por qué no se calla? pobrecita le pido perdón pero era lo que yo pensaba en ese momento y para colmo cuando llegamos a Michuare o sea de repente era un tiempo horrible era frío viento lluvia un tiempo horrible y encima pasamos por ese pueblo que es un pueblo pequeño y estaban todas oscuras todas oscuras y yo decía yo tengo que estar aquí tres días y medio en este pueblo que no hay nada que está muerto o sea pero esto ¿qué es? yo imaginaos como llegué a Michuare yo llegué enfadado bueno puedo decir todos los bueno cabreado objetivos enfadado enojado en fin porque me sentí engañado y en realidad lo único que se engañó fui yo pero sí que es verdad que yo no sé por qué me había hecho otra historia de ese viaje y encima para colmo recuerdo que cuando llegamos al hostal a la pensión donde nos alojamos llegamos tarde y de repente el guía de nuevamente dice corriendo corriendo bajamos del autobús vamos a comer cuando terminemos de comer sacamos las maletas del autobús subimos a las habitaciones en fin nos lavamos los dientes y a las cinco menos cuarto aquí todo el mundo abajo que nos vamos a la parroquia y digo pero ¿cómo que a la parroquia? o sea vamos a ver pero yo ¿dónde vengo? o sea ¿cómo que a la parroquia? después de dos horas y media rezando todo lo que se puede rezar en el autobús y ahora este tío me dice perdón por lo de tío este hombre me dice que tenemos que ir corriendo a la parroquia bueno pues sí obviamente yo desde que entramos en medio hora hasta el hostal lo único que buscaba era por Dios un bar abierto un bar abierto ¿no? pero todo cerrado todo oscuro y todo cerrado y con un viento y un frío y una lluvia tremenda ¿no? pues bueno efectivamente cinco menos cuarto nos remuevemos abajo vamos caminando hasta la parroquia como os digo un tiempo horrible al final después entendí que Dios hizo que ese día fuera así porque yo sí o sí tenía que entrar en esa iglesia ¿dónde voy a ir? si está todo cerrado no hay ningún bar abierto con ese viento ese frío y esa lluvia Emilio tenía que entrar en la iglesia de Meijuari sí o sí y sí que es verdad que recuerdo que la primera escena que tengo en mi memoria muchas veces me vieron recuerdos de aquellos días porque creo que estaba tan impresionado de ese viaje ¿no? que a veces los recuerdos van y vienen pero sí recuerdo una escena que ver un paraguas enorme creo que era blanco y amarillo del Vaticano y cuando miro debajo del paraguas veo dos hábitos franciscanos y los nudos franciscanos y entonces eso me trajo muchísimos recuerdos de mi infancia ¿no? yo no sabía ni lo que era Meijuari como iba a saber yo que la parroquia de Meijuari está regida por por franciscanos ¿no? pero sí recuerdo que eso esa imagen se me quedó ahí ¿no? y me emocioné ¿no? me emocioné porque yo creo que llevaba 35 años sin fijarme en un hábito franciscano pero ver ahí dos hábitos franciscanos los cordones debajo de un paraguas como que me impresionó ¿no? y al final pues bueno tuvimos que entrar en la iglesia yo digo la verdad entré a la iglesia hice así miré una pared para apoyarme y dije bueno lo de siempre dos minutos estoy en la iglesia dos minutos me aburriré diré vaya rollo y me iré a buscar un bar digo pero que bar si está todo cerrado y sí que recuerdo cuando llegamos éramos un grupo de 22 y sí recuerdo que la iglesia estaba llena ¿no? y que algunos se pudieron sentar pero otros nos tuvimos que quedar de pie porque la iglesia estaba llena y también recuerdo perfectamente que a mí me emocionó muchísimo ver cada vez que las puertas se abrían ver que la gente todo el mundo que entraba fueran niños fueran ancianos fueran gente de mediana edad adolescentes todo el mundo llevaba un rosario en la mano todo el mundo y en febrero en el mes de febrero en Medjugorje no hay peregrinos no hay peregrinaciones con lo cual la iglesia estaba llena de gente del pueblo ¿no? gente local parroquianos y eso me impresionó muchísimo y recuerdo que en un momento dado me derrumbé me derrumbé porque cada vez que se abrían las puertas yo sin querer mi mirada iba siempre en las manos de la gente y todo el mundo llevaba un rosario en las manos todo el mundo y eso me me emocionó ¿no? me emocionó hasta el punto de que que bueno caí caí y yo recuerdo que el programa era como ahora como en invierno ¿no? el programa empezaba a las 5 de la tarde terminaba a las 10 de la noche con una hora y media más o menos de 7 y media a 9 de descanso pero yo recuerdo que me quedé clavado ahí en un metro cuadrado clavado prácticamente durante 5 horas sin poderme mover ¿no? y si recuerdo que de las 5 horas yo no sé yo recuerdo que como 2 o 3 horas me las tiré llorando pero a moco tendido como hacía años años y años que yo no lloraba me emocionó muchísimo la fe ¿no? la fe del pueblo y me emocionó todo pero también es verdad que en enero y febrero me lloré la parroquia tiene traducción simultánea pero en enero y febrero por lo general los guías toman vacaciones y no hay traducción ¿no? con lo cual yo no entendía nada era todo en croata ahora entiendo el croata y pero en aquella época no entendía nada ¿no? y parecía como que lo entendía todo ¿no? y en un momento dado recuerdo yo lloraba lloraba de una manera un poco infantil ¿no? un poco bueno hombre eso que parece como que te ahogas ¿no? y recuerdo que se me acercó una señora me vio llorando entonces se acercó con una botella de agua luego una chica joven se me acercó con un paquete de clines otro hombre me pegaba palmadras de la espalda pero yo no paraba de llorar no paraba de llorar y en un momento dado bueno me pasaron varias anécdotas recuerdo una pareja muy moderna que entraron que se me quedaron los dos sonriendo yo que venía de la noche de la modernidad y todo eso ¿no? y una pareja que luego nunca he vuelto a ver en mi vida pero entraron y se me quedaron sonriendo ¿no? y él y ella llevaban un rosario un rosario también en la mano y sí recuerdo que que bueno que me hundí ¿no? me hundí me puse a llorar desconsoladamente y en un momento dado a mí cuando me pregunta y explica eso yo no lo sé explicar pero yo sentí una voz en mi corazón ¿no? una voz en mi corazón una voz dulce de madre que me decía bienvenido a casa ¿no? y entonces ahí sí que caí caí absolutamente rendido caí bueno han pasado casi cinco años y todavía me emociono ¿no? recordarlo pero no sé cómo explicarlo ¿no? una vez que escuché el testimonio de María Bayhonájera y entendí que a ella le costaba explicarlo ¿no? que fue ese sentimiento ¿no? pero yo os puedo decir sinceramente que yo en mi corazón sentí una voz que me decía y me decía ¿y cómo te puedo hablar una voz al corazón? no pues sí yo lo sentí en el corazón y en el corazón es cuando sentí bienvenido a casa imaginaos para mí lo que fue el shock ¿no? o sea salir de aquella parroquia bueno se me había comentado en aquel viaje venían dos personajes peculiares como yo que uno era ateo y el otro había estado en la cárcel bueno en fin dos chavales también con vidas complicadas ¿no? y dije bueno por lo menos voy a tener alguien de mi ¿no? de mi estilo de mi estilo ¿sabes? con los que por lo menos bueno pasaremos los tres días aquí como podamos los tres ¿no? y es curioso pero mucha gente del grupo bueno había gente que no había dormido en toda la noche el otro día lo estaba hablando con Alina una señora de Panamá que vino en el grupo y me decía me acuerdo emiló perfectamente porque estábamos agotados también hemos estado toda la noche viajando en fin que cuando terminó el tercer rosario mucha gente se fue a la pensión porque estaban realmente agotados y ya no volvieron a la duración eucarística pero yo recuerdo que cuando salimos de la parroquia de repente parece como que no sé si había alguien más yo creo que no pero de repente el ateo el ladrón y yo los únicos tres que nos habíamos quedado hasta el final y recuerdo cuando yo salí por la puerta principal y aquellos dos salían por la puerta lateral y de repente cuando nos encontramos los tres así fue como que alcanzamos la cabeza alcanzamos la cabeza nos fuimos caminando hasta la pensión prácticamente sin decir una palabra porque los tres estábamos como ¿qué nos ha pasado? sí fue curioso yo creo yo creo que Juama ya se había ido también se había retirado y recuerdo que cuando llegué a la habitación mi cuñado y yo compartíamos la habitación y recuerdo que cuando entro a la habitación me dice me dice perdonad la expresión pero me lo dijo creo que me lo dijo así pero che boludo y ahora yo que le digo a tu familia me dijo algo como ya el primer día te vas por ahí de bares y ahora yo que le digo a tu familia pero ¿cómo que de bares? si vengo de la iglesia y me dice ¿cómo que de la iglesia? digo sí pregúntaselo a los otros dos a mis amigos ¿sabes? pregúntaselo a los otros dos y verás y verás y creo que yo le dije mañana el desayuno se le pregunta y creo que me dijo no, no ¿cómo que el desayuno? no puedo esperar se lo voy a preguntar ahora y cuando se fue y volví a la habitación yo de repente me quedo pensando y digo oye Juama ¿y mi familia que tiene que ver con todo esto? porque él me dijo y ahora yo que le digo a tu familia y digo ¿y mi familia que tiene que ver con todo esto? y entonces ahí yo comprendí que yo fui a Mejure por un complot familiar fue el único que no sabía que hacía Mejure era yo lo sabía todo el grupo con el que había ido lo sabía mi familia y el único que no lo sabía era yo o sea yo fui a Mejure bajo un complot familiar absolutamente bueno la verdad que tengo que dar gracias a mi familia hace como creo que dos años en un viaje con mi cuñado de Valencia a Madrid yo creo que se le escapó y me confesó que mi familia los tres días que yo estuve en Mejure estuvieron orando y ayunando esos tres días que yo estuve allí y al final yo digo que bueno que la oración puede mover cambiar las leyes de la naturaleza y hasta parar las guerras ojalá el mundo rezara mucho más de lo que rezamos y el mundo sería muy diferente pero bueno es verdad que yo yo fui a Mejure bajo un complot familiar como dijo mi cuñado mi cuñado aquel día ya es lo último que hacemos por tu hermano como de esta como Dios y la Virgen no hagan un milagro con él ya nos olvidamos de él pero bueno la verdad que yo viví situaciones muy bonitas esos tres días también muchas convulsiones porque obviamente yo venía de 35 años del pecado de la oscuridad y tuve situaciones también complicadas no fue todo fácil pero sí recuerdo desde la primera noche tuve ya una experiencia un poco bueno yo diría sobrenatural si le tengo que llamar de alguna manera que recuerdo que de repente a las dos y cuarto de la madrugada me entra ganas de ir al baño y cuando estaba en el baño había una ventanita donde yo empiezo a ver una luz una luz que se hace grande y pequeña y abro la ventanita y justamente veo una montaña con una cruz arriba y justo detrás de la cruz había una luz que se hacía así se hacía grande y pequeña perdón padre pero lo tengo que decir yo en aquella época que venía de donde venía lo primero que pensé ya les vale a los de la discoteca no podía enfocar el rayo láser a la cruz pero eso eso es lo primero que pensé digo ya les vale a los de la discoteca no podía enfocar el rayo láser a otro sitio pero bueno la cuestión es que que bueno después de 15 minutos viendo aquella luz tenéis que entenderme ¿no? yo venía de un mundo de mucha adicción a la cocaína y llevaba muchas horas viajando yo pensé bueno estas visiones que estoy viendo de aquí en fin me vuelvo a la cama pero mi mente estaba otra vez venga a recordar venga a recordar aquello ¿no? aquella luz que yo había visto y de repente recuerdo que abro la ventana corro las cortinas abro la ventana era invierno un frío que no veas saco medio cuerpo yo en calzoncillo saco medio cuerpo por la ventana y mi cuñado que estaba durmiendo de repente abre un ojo y me dice pero che boludo pero que haces en calzoncillos con medio cuerpo por la ventana y recuerdo que le dije tú ves lo mismo que estoy viendo yo allí y sí efectivamente bueno ocurrieron varias cosas en ese viaje pero sí que recuerdo sí que recuerdo que la primera mañana la primera mañana cuando bajo el desayuno parece ser que ya se había rumoreado aquello de fíjate estos tres han estado cinco horas en la iglesia ¿no? y parece ser que había comentado también lo de aquella luz que había en la montaña y bueno y recuerdo que me siento y me siento a desayunar y justamente me siento entre dos muchachas una de ellas la que iba en el autobús con el micrófono y recuerdo que me dijo bueno después de lo que te ha pasado a cinco horas y la lucecita ayer en el monte de la cruz ahora lo que te queda es confesarte ¿no? y me quedo así yo con mi arrogancia me quedo así y me digo mira guapa si tú te piensas que yo me voy a poner de rodillas delante un tío a contarle mis 75 años de pecado lo tienes claro ¿no? eso fue mi respuesta ese día en ese momento pero bueno y curiosamente en esa opinación fuimos con un sacerdote ¿no? pero al día siguiente le llaman y tiene que regresar a España y nos quedamos sin sacerdote y ahí es cuando yo me giré a la chica y le dije ¿ves? se acabó el problema de la confesión porque dime tú ahora me lluvaré en pleno mes de febrero y encuentra un sacerdote que hable español pues bueno pues como Dios es así como Dios es así pues obviamente obviamente al final me acabé confesando me lluvaré con un sacerdote croata que habla perfectamente español en cuatro años y medio es el único sacerdote croata que he conocido que hable español pues yo me acabo me acabo confesando en el castillo de Nancy Patrick los que habéis estado me lluvaré sabéis lo que es en una en una capilla que entonces estaba en construcción una capilla que tenía solamente una pared y sacos de de cemento arena cemento ladrillos me acuerdo que había un listón de madera y sí que recuerdo que en una pared había una cruz así inclinada pero una cruz podrida llena de carcoma gris fea una cruz fea ¿no? y ahí entendió que Dios me dio otra bofetada ¿no? y me dijo tú que has criticado la iglesia del lujo yo era el típico porque la iglesia no vende las propiedades lo manda a los negritos de África ¿no? los que queremos atacar a la iglesia siempre atacamos de esa manera ¿no? y al final entendí que Dios me dio una tabla bofetada y me dijo toma tú que has criticado la iglesia del lujo pues toma te vas a confesar que la iglesia es la más humilde y más sencilla del mundo ¿no? una capilla todavía en construcción y llena de ladrillos cemento y una cruz que se cae a trozos bueno se me ha olvidado decir que antes cuando llegamos al castillo de Nancy y Patrick recuerdo que alguien dijo que nos habíamos quedado en sacerdote y de repente entra un sacerdote argentino el sacerdote argentino dice bueno pero yo tengo poco tiempo no puedo confesar a todos porque alguien le dijo somos 22 y se quieren confesar 22 y yo no, no yo no me quiero confesar y bueno y diciendo eso entró otro sacerdote que es el padre Josip Music un sacerdote croata de Split y dijo yo soy croata pero hablo español y yo me acabé confesando con ese sacerdote en Međugorje con un sacerdote que habla perfectamente español porque hizo su tesis en la Universidad de Pamplona bueno la cuestión es que entenderme que yo los tres días que estuve en Međugorje tuve sensaciones muy extrañas primero no entendía como yo había aguantado cinco horas en la iglesia no entendía muchas cosas pero y era muy reacio muy reacio a aceptar lo que me estaba pasando yo decía no, no esto a mí no me está pasando esto es un sueño yo no quiero saber nada pero bueno al final Dios te va transformando te va transformando minuto a minuto parece que no pero minuto a minuto hasta el punto de que yo llegué a Međugorje con una cara de enfadado pero recuerdo que al tercer día me reí me reí recuerdo que estaba con Javier Grau un amigo y me recuerdo que me dijo macho te estás riendo ¿sabes? y de verdad me estoy riendo ¿no? y efectivamente efectivamente me di cuenta que bueno que que sí que empecé a notar una paz enorme ¿no? una paz enorme tengo que decir que por supuesto aquella confesión para mí fue algo muy importante siempre digo que si no me hubiera confesado con ese sacerdote Corata yo hubiera vuelto quizás de Međugorje igual es verdad que recuerdo cuando le dije al sacerdote padre dígame usted cómo se hace esto porque no me acuerdo creo que la última vez que me confesé fue para la confirmación no me acuerdo cómo se hace esto y me dice pero hijo cuántos años llevas sin confesarte pues creo que 35 y tú así ¿sabes? me dijo mira coge esos ladrillos de ahí coge esos ladrillos ponemos el listón porque esto va para largo ¿no? y cuando empecé a contarle mi historial de pecados el hombre hacía así ¿sabes? y me dice mira, mira, mira vamos a parar un momento para, para porque yo claro yo era como como una metralleta yo le quería decir todo rápido que me decían la absolución e irme corriendo ¿no? pero me dijo no, no, no espera, espera, espera esto no es así a ver vamos a hacer primero tu relación con Dios tu relación con tus seres queridos y después no me acuerdo pero la verdad que él me lo estructuró ¿no? porque yo lo único que quería era escapar de allí escapar de allí pero no la verdad que reconozco que para mí esa confesión fue algo precioso fue una confesión que a mí sinceramente creo que fue lo que me hizo resurgir para mí esa confesión fue mi resurrección absolutamente ¿no? aunque no fui consciente en ese momento pero sí obviamente fui consciente después ¿no? porque efectivamente después de la confesión mi cara empezó a cambiar ya no había esa tristeza esa amargura esa bueno ese mal genio que tenía siempre en la cara aunque por ahí algunas amigas dicen que lo sigo teniendo pero pero no así que verdad que aquella confesión para mí fue realmente mi resurrección ¿no? y bueno llegó un momento que obviamente había que irse de Medjugorje había que irse de Medjugorje y pero yo volví a España y lo primero que hice fue llamar a mi hermano Jaime y le dije quiero que quiero que convoques una reunión en tu casa y quiero reunirme con todos y efectivamente es lo que hice yo me reuní con toda mi familia creo que fue un domingo el primer domingo que estuve en Valencia hicimos una comida familiar en la cual yo me reencontré con mi madre después de muchos meses de distancia de no hablar con ella de estar peleado con ella y con muchos de mis hermanos prácticamente con todos me reencontré con mi familia ahí pudimos reconciliarnos todos yo por primera vez expuse ante toda mi familia el problema que tenía con la cocaína porque bueno alguno de mis hermanos lo había sospechado en una ocasión pero cuando me lo dijeron yo yo que va yo no tengo ningún problema con la cocaína pero bueno sí que verdad que aquella reunión familiar fue el reencuentro también con mi familia yo y gracias a Dios por haber tenido esa oportunidad de ese reencuentro con mi familia pero había un problema y es que en mi cabeza en mi cabeza lo único que había era el pensamiento de regresar a Meijugor pero claro yo en ese momento lo había perdido todo prácticamente no tenía nada no tenía medios económicos digo y ahora como yo vuelvo a Meijugor y en un momento dado yo se lo planteo a mi familia y mi familia me apoyan y me apoyan económicamente me compran el billete de avión y me dicen vete a Meijugor yo me fui a Meijugor pensando que iba a ser para 15 días un mes dos meses sinceramente no sabía que iba a ser para tanto tiempo pero lo que si me di cuenta a veces me da un poco de vergüenza decir esto pero la gente que me conoce me dice lo tienes que decir lo tienes que decir hay gente que me dice tú eres un milagro de Meijugor porque yo desde el día que entré a la parroquia de Meijugor se acabó mi problema con la cocaína yo jamás he vuelto a tener ninguna ganas de tomar cocaína nunca tuve síndrome de la silencia nunca tuve vómitos ni mareos ni fiebre nunca tuve nada nada mi problema con la cocaína se acabó el día que yo entré en la parroquia de Meijugor cuando yo sentí aquella voz que me dijo bienvenido a casa yo nunca hice ningún tratamiento lo intenté pero por problemas personales no pude entrar en la comunidad Chenáculo por ejemplo en alguna otra comunidad que lo intenté y al final bueno estando en España me di cuenta que no me he acordado de la droga no me he acordado y yo decía pero cómo puede ser yo he sido adicto a las drogas durante más de 20 años y los últimos años diariamente fui adicto a la cocaína y yo decía pero cómo puede ser esto qué cosa más extraña y no tengo ganas no tengo ganas ni tentación ni siquiera de ir a buscar yo en mi teléfono todavía tenía teléfonos de la gente que me vendía droga pero entonces ninguna tentación de llamar a nadie y bueno y luego también todo lo que yo había experimentado en Međugorje me apetecía vivirlo solo y creo que necesitaba bueno creo no estoy seguro que necesitaba vivirlo solo y bueno yo el 16 de abril estaba regresando a Međugorje absolutamente solo sin conocer a nadie en Međugorje sin conocer a nadie sin conocer la lengua y me lancé me fui a Međugorje y la verdad que la oportunidad que me ha venido el padre Álvaro Cárdenas a mí me gustaría sinceramente sinceramente dar las gracias a la gente que a mí en Međugorje primero a mi familia por supuesto que me apoyó pero sobre todo también dar las gracias a la gente de Međugorje que a mí me acogieron como a un hijo yo sé la ayuda de dos familias con las que estuve dos años viviendo con ellos mis dos primeros años en Međugorje yo a día de hoy no estaría en Međugorje dos familias que desinteresadamente me abrieron las puertas de sus casas desinteresadamente sin conocerme sin saber ni siquiera quién era me acogieron como a un hijo y gracias a ellos yo estoy a día de hoy en Međugorje yo siempre siempre agradeceré a la comunidad de Međugorje aunque a mí mucha gente me dice pero si tú ya eres pero por qué hablas así si tú ya eres parte de la comunidad y es verdad yo me siento parte de la comunidad pero de verdad que sin la ayuda de ellos me hubiera sido imposible hacer este camino de conversión que llevo de cuatro años y medio así que yo desde aquí de verdad que a la gente de Međugorje gracias gracias de todo corazón porque sin vuestra ayuda no hubiera sido posible y luego bueno el camino de conversión no es fácil sabemos todos que es así una montaña rusa no es fácil pero yo me he aferrado muchísimo a la oración a la oración porque cuando una persona ha estado 35 años viviendo en el pecado en la oscuridad al otro lado pues tiene muchos ataques yo he tenido ataques ataques fuertes he tenido tentaciones de irme pero gracias a Dios se lo comentaba al padre Álvaro gracias a Dios yo siempre he tenido sacerdotes a mi lado sacerdotes a mi lado que me han dicho no tú de aquí no te mueves a ti un día más en Međugorje te hace bien y efectivamente yo hubiera comido un error enorme si a los pocos meses de estar en Međugorje yo tuve la tentación y me llegué a hacer las maletas y estaba a punto de irme pero gracias al padre Petit él me dijo de aquí no te mueves no te mueves hoy hoy a día de hoy doy gracias que todas esas pruebas que me puso el señor dificultades doy gracias a Dios porque esas dificultades a mi me han hecho mucho más fuerte la fe yo creo que si lo hubiera tenido todo fácil quizás no hubiera sido perseverante como lo estoy siendo yo me aferro muchísimo a la oración intento todos los días no faltar al programa de la parroquia yo sé que todo el mundo puede pensar claro Međugorje es fácil porque ahí la gente va a misa todos los días en fin sí claro claro que es más fácil pero eso no quita el valor y la importancia de hacerlo yo me siento fuerte agarrándome al rosario a la oración por supuesto que soy un novato en esto tengo muchísimo que aprender pero padre de verdad que hoy cuando me he levantado esta mañana y he leído el evangelio del día cuando he leído Lucas aquello de las desgracias no son castigos divinos sino son una invitación a la conversión y me he sentido perdona que me ponga como ejemplo pero me he sentido muy identificado con el evangelio de hoy porque creo que efectivamente es así Dios nunca nos traiciona Dios siempre está toda la vida está a nuestro lado siempre nosotros somos los que nos alejamos de él renegamos de él como hice yo pero Dios afortunadamente siempre está a nuestro lado yo me gustaría absolutamente dar las gracias aquí a mi familia por supuesto porque yo creo que las oraciones de mi familia a mí personalmente me han salvado la vida muchas veces el otro día bueno os tengo que decir estoy muy emocionado porque acabo de estar con mi familia en Međugorje mi madre es una jabata con 82 años se vino Valencia a Barcelona Barcelona Split Split Međugorje para venir a verme con 82 años la verdad que ha sido una maravilla ha sido una experiencia preciosa yo si algo me encanta hoy en día es poder ir a misa con mi madre y a la adoración y la verdad que mi madre ha venido una semana a Međugorje yo he estado encantadísimo de tener a mi madre a Međugorje y ver como como ella está orgullosa orgullosa de todo y me hizo mucha gracia porque nos encontramos con una guía local con la que yo trabajé mi querida Anka y me hizo mucha gracia porque cuando Anka vio a mi madre desde lejos Mónica mi madre no se llama Mónica mi madre se llama Ángeles pero como Anka conoce la historia de mi madre mi historia mi madre dice tu madre es más que Santa Mónica la madre de San Agustín Santa Mónica oró veintipocos años mi madre treinta y cinco años por mi conversión y cuando veo a Anka que es así grande Mónica sabes dirigidas a mi madre y es verdad mi madre es como más que Santa Mónica ella ha orado por mi conversión durante treinta y cinco años y bueno yo se doy las gracias a mi familia porque yo sé que las oraciones de mi familia a mí me ha salvado la vida muchísimas veces y no sé padre si tenemos mucho tiempo ya yo creo que ya no daros las gracias a todos por haber estado aquí yo lo único que digo yo vivo en Medjugorje hace cuatro años y medio para mí es mi casa yo me quedé muy tranquilo el otro día cuando porque aparte de mi madre vino mi hermana la mayor con mi cuñado y mis tres sobrinos me quedo muy tranquilo cuando el día que los despedí en el aeropuerto de Split todos abrazando me dijeron Medjugorje es tu casa es tu casa y me dijeron estamos orgullosos de ver como la gente te quiere como todo el mundo te aprecia todo el mundo te tiene cariño en Medjugorje como la gente te abre las puertas de sus casas y la verdad que yo también personalmente me siento orgulloso de ellos de mi familia y también de la comunidad de Medjugorje por darme el privilegio de poder continuar este camino de conversión muchas gracias a todos aplausos aplausos